Hola, soy Vero Villarreal, soy pintora mexicana. Ahorita estoy aquí en Aeropostal interviniendo los jeans, las chamarras y todo de mezclilla que traen para la colección. La verdad es que en lo que más se basaron esta temporada y su fuerte va a seguir siendo el denim. Entonces de hecho ahorita todo lo que traigo ahorita puesto es de Aeropostal. Y otra cosa super cool de este evento es que trajeron un artista que se llama Vero que está personalizando todo lo que es de denim. Por ejemplo yo tengo personalizada aquí mi chamarrita que me le pusieron pam y le hizo unos dibujitos y también están haciendo los jeans. Entonces está super cool. Bueno la marca y yo congeniamos en un estilo juvenil usando los colores de la marca rojo, azul, blanco. Y pues tratando de mantener un estilo para todos los jóvenes que sea como alegre, que sea entusiasta, que sea pop.